Esto es un momento crucial Estamos en la última vuelta de Mario en el tren Mario Ahí tú Tu último momento en el tren Vamos entrando Mario en sus últimos momentos Le dio pena sentársele a la señorita Y aquí Con la banda Este cabezón Lo subes Darío Claro yo lo meto a YouTube Uno más que se va Uno más ¿Quién será después de Mario? ¿Quién sigue después de Mario? Destino Miami A mí me tienen que deportar Destino Miami ¿Para cuándo es su turno? Ah, el siguiente El día del 6 de junio ¿Sí? Ah, no, todavía hay tiempo Hay que ir por unos pelitos ¿Qué haces? Sí Unos pelitos ¿Qué haces? El día del 6 de junio 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 El día del 7 de junio El día del 26 de junio ¿Qué haces ahí? El día del 20 de junio